Muchos españoles están a punto de iniciar sus merecidas vacaciones de verano... ...pero la falta de tiempo puede convertir en una difícil tarea... ...la gestión de los preparativos. Para ayudarnos con estas tareas podemos contar con los smartphones BlackBerry... ...que nos aportan numerosas funcionalidades en movilidad. Para comprar las tarjetas del avión, la tarjeta de embarque, evitar colas... ...y así la tengo imprimida en la BlackBerry y no hace falta ningún papel más. Siempre miro una aplicación que llevo en la BlackBerry que se llama MyExchange... ...y me sirve para ver cómo está el cambio de la moneda. Es una forma de estar siempre conectado con el correo. Pues la aplicación que más uso de la BlackBerry, sobre todo cuando viajo, es el Facebook... ...porque puedo colgar las fotos en el momento que hago. En San Sebastián la única vez que estuve me bajé un callejero de allí... ...para ver los sitios más comunes que puedes visitar y bueno, tema de interés turístico. Las posibilidades que ofrecen los smartphones BlackBerry han dado lugar a nuevos estilos de vida... ...adaptándose a las necesidades del usuario. Ya no importa el momento o el lugar, tenemos todo lo que necesitamos al alcance de la mano. Lo que BlackBerry brinda al usuario es tener una integración completa de su aplicación en el dispositivo... ...que sea muy fácil y muy intuitivo el uso, que el usuario no tenga que solicitar nada a la aplicación... ...que automáticamente la aplicación está viva y va dándole la información que él necesita en tiempo real. Guías, mapas de tiempo, traductores... El smartphone es, en definitiva, un todo en uno que puede usarse de manera fácil e intuitiva... ...para que nuestra única obligación en las vacaciones sea disfrutar.